Esta es la zona dedicada a PlayStation aquí en el Convention Center y las imágenes de fondo ya nos indican una declaración de intención. Esta zona está destinada a sus grandes exclusivos, pero lo cierto es que en el show floor el único gran exclusivo que se puede probar es Spider-Man. Después encontramos otras multiplataformas como la expansión Forsaken de Destiny o Call of Duty Black Ops 4. Pero eso sí, si nos vamos ya a la zona reservada para prensa, ahí podemos ponernos a los mandos de más títulos, de más exclusivos de PlayStation para los próximos meses. Es una experiencia completamente original, no es la típica historia de sus orígenes. Nuestra versión de Spider-Man ya lleva ocho años siendo un lanzatelarañas y es un pro en lo suyo. Y al mismo tiempo Peter Parker todavía está luchando por poner en orden su vida fuera del superhéroe. Acaba de graduarse en la universidad y tiene que pagar las facturas y su vida amorosa es un caos. Es algo con lo que todos nos podemos sentir identificados. De lo que estoy más orgulloso es que cuando veo a la gente jugar a nuestra demo de L3 solo están lanzando telarañas por la ciudad. Todavía no han hecho nada, que sienten que lo hemos captado, se sienten como Spider-Man. Los gráficos son geniales, los detalles, el movimiento, el juego fluye. Es un gran juego. Soy fan de Spider-Man desde niño y diría que es fácil de jugar. Te lleva a GTA, pero para toda la familia. Les va a encantar. Ha sido muy divertido, el combate es genial. También los escenarios, la recreación de Nueva York luce muy bien. Todavía no le hemos mostrado todo, quedan algunas sorpresas. Habrá peligro por todas partes. El nuestro es un juego de zombies de mundo abierto, así que ya es diferente. Eres libre de explorar. El jugador decide cómo abordar las situaciones. Y otro de nuestros puntos fuertes son las hordas que ves aquí. No es que se te acerque uno o dos, son 100 o 200 zombies al mismo tiempo, y eso nos diferencia. Estoy impresionado. El juego se ve muy bien y no es el típico juego de zombies. Había un montón de zombies. He mordido un par de veces y no he podido terminar la demo. Eso ya dice bastante. Hay zombies, pero es definitivamente diferente de cualquier otro juego de zombies que he jugado. Sin duda es diferente de otros juegos de zombies. Hay muchos más que en otros juegos de este tipo. Es más intenso. Me costó un poco hacerme con los controles, pero una vez que los pillas es genial. La jugabilidad con la motocicleta es súper chula, huyendo de las hordas. La jugabilidad con la motocicleta es súper chula, huyendo de las hordas. Uno de los juegos que podemos probar aquí es Concrete Genie. Este juego ha anunciado durante la pasada Paris Games Week, un juego con un componente artístico importante. En esta demo que probamos, llegamos al pueblo, un pueblo oscuro, y nuestro objetivo es darle vida a través de nuestras pinturas. Encarnamos a un niño que tiene un pincel mágico y que va dando vida a las paredes a medida que intenta escapar de unos abusones. A medida que vamos creando con el pincel, también podemos crear criaturas, los genies, que nos acompañan en nuestra aventura y que nosotros podemos personalizar. Me ha parecido especialmente tierno y bonito la manera en la que interactúa con las criaturas. Las criaturas a veces le piden que dibuje un determinado patrón para seguirlo a través de la ciudad o que juegue con él al baloncesto. Los genies juegan con el protagonista principal, pero sobre todo le ayudan a avanzar por el mundo. Eliminan barreras para ti, te ayudan a evitar a los abusones y progresar por el juego. Los gráficos son brillantes. En cuanto al gameplay, cuesta un rato aprender. La curva de aprendizaje es un poco complicado al principio, pero después de 15 minutos puedes ser un verdadero artista. Aquí estamos dando una visión general de lo que es Dreams. El juego es tan amplio y complejo, hay mucho que mezclar. Lo hemos dividido en tres secciones, el modo historia con alguno de sus niveles, el modo creación porque puedes crear todo lo que ves en el juego, también la música y finalmente algo de los niveles comunitarios. Las herramientas de música están muy avanzadas, son fáciles de usar, pero si eres un profesional de la música puedes profundizar. Cuando viene gente que sabe de música alucinan. Me gusta hacer música, muestra mi lo que puedes hacer, entonces nos desplazamos sus mentes. Para PlayStation VR, un título que arrasa en Steam con su mezcla de ritmo y espadas láser.